Son un total de 65 unidades de transporte de la cooperativa Victoria que desde ayer ya cobran por el servicio 35 centavos tras cumplir los 28 parámetros establecidos por el municipio de Quito para actualizar la tarifa. Llegar a concretar esta tarifa después de 18 años de espera no es cosa común, es digno de felicitación. A todos y cada uno de los miembros que hacemos compañía Victoria. Esta cooperativa brinda el servicio en dos rutas con sus trayectos Colón-Camal que son 26 kilómetros y Oriente Quiteño-Lagasca 37 kilómetros. Según informaron los representantes a diario desde que inició la pandemia cada unidad transporta a alrededor de 400 pasajeros. Estamos ya con movilidad digna, el cambio ya es otro igual, somos capacitados para tener estos bien. Para poder actualizar la tarifa desde la cooperativa Victoria dicen que realizaron adecuaciones a las unidades como la colocación de dispositivos GPS. El mejoramiento cuenta con un moderno sistema de comunicación interno que facilita la comunicación con la autoridad competente. Con la cooperativa Victoria son tres operadoras que ya actualizaron la tarifa de transporte a 35 centavos. Ellas son Guadalajara y Disutranza, que según dijo el secretario de movilidad Guillermo Abad, continuarán con el monitoreo constante para verificar que se cumplan con los indicadores. Hay ciertos casos en los cuales recibimos reportes de alguna incidencia que les trasladamos a las operadoras y les decimos, tenemos este registro, al hora, tal lugar, tal unidad, en tal punto, georreferenciado, que es lo que sucedió y esperamos una respuesta. En el evento de presentación de la actualización de la tarifa, además las autoridades municipales informaron que en los próximos días ya iniciará el proceso de vacunación para los transportistas. Fernanda Ceballos, 24 horas. Fernanda Ceballos, 24 horas.